Las chicharras. Las cigarras o chicharras son otra clase de insectos. Se destacan por emitir sonidos en los días de calor. Al igual que el de los grillos, no se trata de un verdadero canto. Las cigarras consiguen sus sonidos haciendo vibrar un órgano que tienen en el abdomen. Solo los machos cantan y lo hacen para atraer a las hembras en la época de apareamiento en pleno verano.